Ayer, una ingrata que tanta querida en mi vida me dio el corazón Y yo, canadillas que duran y que tristes en el tiempo me perdieron amor Ayer, una ingrata que tanta querida en mi vida me dio el corazón Y yo, canadillas que duran y que tristes en el tiempo me perdieron amor Y yo, canadillas que duran y que tristes en el tiempo me perdieron amor Y me ha dejado, solo y coincide con amor ¡Esos no hay ingrata que duran y que tristes en el tiempo me perdieron amor Ya no quiero tus besos, no acepto ni cosas con tantos querés Te voy a la tiempa de mujer tancionera que daquita el control de tu amor Con el tiempo yo borre las cosas bonitas que tú me decías De aquel que por hoy te moría en la vida Yo la quería Y la adoraba Era tu vida Inspiración Y me ha marchado Y me ha dejado No voy muy triste Ni lo nada más ¡Libertad! 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 ¡Libertad!